El Palermaso, golpe de humor cofrade. El problema del coro que cante en la función principal lo arreglo yo en 10 minutos. Isidro, ¿qué presupuesto tenemos para este tipo de eventos? A grosso modo, lo que viene siendo ni un puñetero. Pero si hemos tenido que robar para la función principal las flores del chalé de Bustamante. ¡Qué bien te lleva las flores! ¡Qué bien te roba un clavela! No tenemos ni para las velas. ¿Cómo? Sí, también se las hemos robado a Bustamante. Como se vaya la luz, ¡qué poquito va a haber! Es muy triste, es muy triste, pero no tenemos dinero para la función principal. Sí, hombre, pero luego para las cervecitas sí tenéis dinero, ¿no? A ver, Tani, pero si la función principal es a las 12 de la mañana, lo norma después. De toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios, lo más importante después de la función principal es la convivencia entre hermanos. ¡Ya tengo la solución! Vamos a cantar nosotros. Pa' mí, tú no tendrás una guitarrita por ahí, ¿no? ¿Una guitarra? Sí, la típica guitarra que está en todos los bares. Ah, comida. Claro, no tenía una tri el año pasado, no va a tener una guitarra que daña. Pero, ¿tú sabes tocar la guitarra? Yo no, pero tampoco sabe Paco Vélez ordenar el paso de la cofradía y es el presidente del consejo. A ver, a ver, Isidro, dame un La mayor. En todo caso, sería menor. Eh, Pani, dame un dos. ¿Un dos? No. Serán tres, ¿no? Una, dos y tres. ¡Tres! ¡Bli! Dame un sí. Sí. Mira, pues dámelo. Sí, hombre, a ti te voy a dar yo lo que tú quieras. Esto es un desastre, Antonio. Esto es un desastre. Yo voy a llamar a mi amigo Ordoñe, que es del Polígono San Pablo, que es íntimo amigo de los cantores de Aipali. A ver si ellos podrían... ¡Olé! ¡Gordo! ¿Qué tal? Mira, es que estamos aquí buscando a alguien para que pueda cantar en la función. Y como tú eres muy amigo de los cantores de Aipali, a ver si... ¿Cómo? ¿Que ya le has puesto un WhatsApp? ¿Que ya has hablado con ellos por teléfono? ¿Que están aparcando el coche aquí en el barrio y que ahora vienen Parvá? ¡Te quiero, Tela! ¡Te quiero, gordo! Y yo, venido para acá, que estos son los cantores. Venido para acá, venido para acá. Venido para acá. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. 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 Que nos ha llamado Ordoñe, íntimo nuestro. Sí. Y nos ha dicho que necesitaba ir a alguien para que cantara en la función principal. Hombre, ustedes sabéis que nosotros andamos ahora mismo tela de liao con nuestra gira el Mesías, que es mi aborra de cada categoría. Pero, hombre, rodándose de nuestro amigo Ordoñe el Gordón, tendremos que buscar un huequecito. ¿Cuándo? ¿Qué día es la función? Mira, si los cantores dicen que van a venir, nosotros ponemos la función el día que ustedes ponen. Sí, sí, sí. Un momento, un momento. A mí me gustaría escucharlos cantar. ¿Ustedes cantáis bien? Por favor. ¿Somos los cantores? A ver, a ver. ¡Silencio! El Bustamante ese canta bien. Qué locura de guío. Yo no sé quién es quién. Dejaros de tontería y volvamos a nuestro ser. Bueno, 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 bueno. Un momento, un momento. Es que yo no sé si esta gente canta bien. ¿Vosotros sabéis cantar? No. ¿Somos los cantores de Hispali, no? Vamos a comprobarlo. Silencio. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues ya que estáis aquí, hombre, cantadnos algo, ¿no? Es que traemos la garganta sequita, sequita. Eso te lo arreglo yo en diez minutos, Dani. ¿Qué es lo que queréis? ¿Una cervecita? ¡Eita! Si en la gloria vive Dios, Dios vive en Andalucía. Hijo de José y de María, nació en Nochebuena, que alegría, en un sencillo pesebre de Belén. Al que canta Andalucía, que viva el niño Manuel. Y al sol de Zambomba y Pandereta, el Mesías, mamá de la teta, de esta tierra que le enseña a caminar, con tambores y cornetas desde la sierra hasta el mar. Y es que Andalucía vive su pasión, desde que parió, la Virgen María y al niño de Dios. ¡Bien! 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 ¡Te quiero! ¡Pon, pon! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Olé! El segundo campeón no ganado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Palermasso. Corpe de Marco Fraguer. ¿En serio? ¿Que todavía no te has suscrito al canal? ¿Qué haces? ¿No te has suscrito todavía? ¿Que no te has suscrito? ¿Que aún no te has suscrito? No olvides suscribirte para que te salte la campanita y no perderte nuestros videos. A mi, tú sabes lo que me gusta mucho de chicos. Los pastelitos estos los suscritos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.